Cientos de propietarios de autos de Tesla se reunieron en los concesionarios y centros de distribución del fabricante en China durante el fin de semana, exigiendo descuentos y créditos tras los repentinos recortes de precios que, según ellos, significaban que habían pagado además por sus vehículos eléctricos. Unos 200 compradores recientes del Tesla modelo Y y el modelo 3 se reunieron el sábado en un centro de entrega de Tesla en Shanghái para protestar contra la decisión del fabricante de automóviles estadounidense de recortar el viernes los precios por segunda vez en tres meses. Muchos dijeron que habían creído que los precios que Tesla cobró por sus autos a finales del año pasado no se recortarían tan abruptamente o tan profundamente como el fabricante de automóviles acaba de anunciar, en un paso para estimular las ventas y apoyar la producción en su planta de Shanghái. La expiración prevista de una subvención gubernamental a finales de 2022 también impulsó a muchos a comprar. Videos publicados en las redes sociales mostraban aglomeraciones en las tiendas y centros de entrega de Tesla en otras ciudades chinas desde Chengdu a Shenzhen, lo que sugiere una reacción más amplia de los consumidores. Los analistas han señalado que la medida de Tesla probablemente impulsará las ventas que cayeron en diciembre y obligará a otros fabricantes de vehículos eléctricos a recortar también los precios en un momento que la demanda flaquea en el mayor mercado mundial de automóviles eléctricos.